Marc-André Ter Stegen se convirtió anoche en el gran protagonista del Barça en el Signal Iduna Park de Dortmund, con una actuación descomunal. El portero alemán salvó a su equipo de una derrota segura, incluso parándole un penalti a Marco Reus en la segunda mitad. Con Ansu Fati de titular y Leo Messi en la recámara, los hombres de Valverde fueron incapaces de crear peligro en la portería de Burki, más preocupados en no perder balones en el mediocampo o en defender los peligrosos contraataques de los alemanes. En una primera parte muy igualada, ambos conjuntos mostraron sus armas, pero sin poder desequilibrar el marcador. En la segunda mitad, el Borussia fue mucho mejor, a pesar de la entrada de Messi en el minuto 15. Ter Stegen demostró ante toda Alemania que actualmente es el mejor portero del mundo y que tiene razón en su pulso con Neuer por la titularidad en la selección. Sacó balones imposibles a todos los delanteros del Dortmund, que se plantaron en su área como y cuando quisieron. Incluso le paró un penalti a Reus, cometido por Semedo, a Jadon Sancho. El Barça no se estrenó en la máxima competición continental como hubiera querido, pero no cabe duda que se llevó un punto muy sufrido de un estadio muy difícil y exigente. A partir de aquí, solo queda mejorar para intentar, por fin, conseguir otra vez la Copa Linde.